Con Cristo Jesús y con su Santo Espíritu, cantamos con mucha devoción y esto dice, así Eso, toditos de pie hermanos Vamos a ver, yo quiero escuchar un amén Cuando dicen Aleluya Adiós Espíritu Santo, por tu amor, por tu sabiduría A ver, cantamos Ilumíname Señor Señor, escucha nuestras voces para ti Jesús Ilumíname Señor Santifícamese Ven Jesús, te necesito Vamos a ver, Chihuahua, a ver hermanos Arriba la mano, arriba la mano y dice Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven En el nombre del Señor Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven En el nombre del Señor Ilumíname Señor Sanctifícamese Santifícamese Santifícamese Cuanto por tu amor Monten Espíritu Santo, ven Tu eres Soportante Espíritu Santo Espíritu Santo, ven En el nombre del Señor Ilumíname Señor Cántalo, Santi Ilumíname Señor Santifícame Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo En el nombre del Señor Espíritu Santo 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 Once años de derramamiento del Espíritu Santo Hoy y siempre te necesitamos más Jesús Te amamos Trayendo al hombro Jesús Gabriel Y en la cara canta una canción No se perdieron las semillas Matieron fruto en bendición Díselo con alta voz mi hermano Andan mirar, lloran mirar Pero feliz de ti Andan mirar, lloran mirar Y en la cara canta una canción Y en la cara canta una canción Y en la cara canta una canción Tho necan soltar Y de tu gámen, lloran Y siempre te debe ανο of嚴ito Que lloran! Magnífico! Es clarísimo! Fuertes aplausos para ese Espíritu Divino El Espíritu de Dios Esperamos que se derramen cada uno de nosotros En esta actividad es muy preciosa En honor, agradecimiento Al derramamiento del Espíritu Santo ¿Verdad? Vamos a seguir cantando esta tarde especial Saludamos a los hermanos ahí en sintonía De Nojival Estéreo Llegan los mensajes y los saludos especiales Para todos ustedes allá radicados en Estados Unidos Muchas bendiciones, ánimo Sigamos adelante buscando al Señor Porque no tenemos otro camino al cual podemos seguir Pogámonos de pie, vamos a cantar esta preciosa alabanza A los hermanos allá de la comunidad de San Antonio Bienvenidos hermanos Mucho ánimo Al que ríe, sobre mí, la acción de Cristo Al que ríe, sobre mí, la acción de Cristo Sáname de mis heridas Sáname de mis heridas Derramo sobre mí Oh, lindas soles Al que ríe, sobre mí, la acción de Cristo Con su amigo Espíritu Espíritu divino Ay, esta vez Muy bien Mi vida que está en la herida Es un río Ay, 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 ay Santo, 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 santo amor Ay, dito, santo, santo, santo amor Señor Porque tú me hiciste en tu palabra que no nos dejarías solos Dejarías un gol, sobre mí Espíritu divino Espíritu santo Espíritu divino, sáname de mis heridas Derrama sobre mí, pulirme sobre ti Hazte ver tu presencia, libre a mí de la niñezza Como piensa nueva vida, justo a ti, oh Espíritu Espíritu divino, que sabe muy bien Mi vida está herida, te suplico bien De tu santo, santo amor Ay, de tu santo, santo amor Y así le cantamos al Señor Para cerrar este pasaje, y con frescuras De Cristo, ando te Espíritu divino, que sabe muy bien Mi vida está herida, te suplico bien Mi vida está herida, te suplico bien Mi vida está herida, te suplico bien Amén, gloria a Dios Cuanto dicen amén, cuanto dicen gloria a Dios en esta tarde, mis hermanos Estamos glorificando a un Dios, Rey de Rey, Señor de Señores, amén Cuantos aman a Dios con todo su corazón, levantando las manos de arriba Solamente los que aman a Dios con todo su corazón Porque Jesús dijo en su palabra, en el libro Proverbio, en el capítulo 8, versículo 17 en adelante Jesús dijo, yo aman a los que me aman, y los que me buscan ardientemente, me encontrarán Amén, démosle un fuerte aplauso al Rey de Rey, Señor de Señores, amén Venimos a adorar, venimos a glorificar al Rey de Rey, Señor de Señores Ahora vamos a ponernos de pie y vamos a aplaudir Alabando al Señor A alguien es el que vive Sálvame, 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 Señor de mi alma Sálvame, 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 Jesús de amor Sálvame, 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 Señor de mi alma Sálvame, 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 Jesús de amor Porque sólo te confía, ese pobre pecador Porque sólo te confía, ese pobre pecador A los ángeles del cielo, les voy a pedir Una ayuda de su corazón para poderme contenter Porque sólo te confía, ese pobre pecador Porque sólo te confía, ese pobre pecador Señor, sólo te confía, ese pobre pecador Señor, sólo te confía, Jesús de amor Y alaboro Y alaboro A ver, vamos cantando Ayúdame a cantar ¡Sálvame, sálvame, sálvame, Señor de mi alma! ¡Sálvame, sálvame, sálvame, Jesús de amor! ¡Sálvame, sálvame, sálvame, Señor de mi alma! ¡Sálvame, sálvame, sálvame, Jesús de amor! ¡Sálvame, sálvame, sálvame, Jesús de amor! ¡Sálvame, sálvame, 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 Jesús de amor! ¡Renogando vida, los dos! De Cristo, adorándote A ver quién es el que vive Y en tu nombre Y la palabra del Señor dice Todo aquel que cree en tu nombre Será salvado Queremos agradecer ese tiempo que se nos ha concedido Gracias por ver el video